Muere Lorenzo Servitje. Esta mañana se confirmó el fallecimiento del empresario, uno de los fundadores del grupo Bimbo, a los 98 años de edad. En 1945, Lorenzo Servitje fundó Panificación Bimbo junto con Jaime Jorba, Jaime Zendra, Alfonso Velasco y José T. Mata. En paz, en paz, descansen. Minutos después de la noticia, Enrique Peñanito lamentó el fallecimiento a través de su cuenta de Twitter. En el mensaje expresó solidaridad a su familia, amigos y a Grupo Bimbo, además de recordar que Servitje hizo de Bimbo una empresa de clase mundial gracias a su compromiso. Y bueno, además de Peñanito, diversos empresarios han reaccionado ante la noticia. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Coparmex, lamentaron la muerte del empresario y se solidarizaron con Grupo Bimbo. Enrique Krause también se pronunció ante la pérdida, calificando a Servitje como un filósofo de la responsabilidad social. Y yo justamente me enlazo con mi compañera Alejandra Villavicencio, quien se encuentra en el lugar donde se están realizando los servicios funerarios del empresario. Alejandra, adelante. Hola, Yuri, muy buenas tardes. Efectivamente, como comentabas, hoy a las 4 de la mañana falleció el empresario mexicano, Lorenzo Servitje, a los 98 años de edad, rodeado de su familia y de causas naturales. Ellos organizaron el funeral del empresario en su domicilio, ubicado en las Lomas de Chapultepec, a donde, bueno, han acudido diversas personalidades, amigos, familiares, y han recibido muchas coronas florales. Entre las personalidades más destacadas que han llegado a dar el pésame se encuentra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, acompañado de su esposa, la licenciada Margarita Zavala. El presidente Enrique Peña Nieto, quien, como ya comentaste, emitió su pésame mediante la red social Twitter, también ya envió un arreglo floral y se presume que podría llegar un rato más para dar personalmente el pésame. También se trascendió que posiblemente mañana, a primeras horas de la mañana, en el Panteón Francés se lleve a cabo la correspondiente cremación. Y, bueno, por lo pronto, seguimos al pendiente para reconocer a otras personas que lleguen y darle cuenta al fallecimiento de este empresario. Te agradezco, te agradezco mucho, y, por supuesto, pues, de parte de esta producción y de este grupo, también nuestro más sentido pésame para todos, todos sus seres cercanos. Y, por supuesto,